Y es nuestra voluntad trabajar en la formulación de un nuevo código penal. Una nueva normativa jurídica, misma que ha recibido un sinnúmero de reformas y que las últimas fueron las más controversiales. Denominado el código de la impunidad, podría quedar en el olvido, pero ¿por qué y qué es lo que se requiere? Sí, efectivamente hemos estado, digamos, haciendo reformas artículos por artículos, pero esta comisión es para elaborar un nuevo código penal y dejar sin lugar y efecto el vigente. La comisión especial deberá detallar sobre la aprobación anterior del código penal, votos para la aprobación de ese código penal anterior y emitir recomendaciones para la aprobación de un nuevo código penal. Y a ello responden los de oposición, pues para ellos los verdaderos problemas de los hondureños radican en el empleo, las medicinas y la inseguridad entre otros. Lo que la gente quiere es que en los hospitales haya medicamentos, que la inseguridad que se ha incrementado en estos meses del nuevo gobierno se trabaje en eso. Yo creo que son, se está desviando la atención de los verdaderos problemas en el país, mire, yo no digo que no tenga que revisarse y verse, pero el problema es que a la gente le están dando circo y no es bueno, sinceramente le digo que no es bueno. Y padres de la patria del partido liberal de Honduras coinciden con Celaya, al manifestar que es necesario un enfoque de gestión y si los efectos del código penal reposan en la canasta básica, la energía y otros. Yo pediría a todos los sectores encargados de gobernar que se enfoquen hacia donde están las necesidades ahorita del pueblo hondureño. No sé qué grado de afectación puede tener el código penal a esta altura, qué efecto está teniendo el código penal en la canasta básica, qué efecto está teniendo el código penal en el alto costo de la energía, qué efecto está teniendo el código penal en el alto costo de los combustibles, qué efecto está teniendo el código penal en el desempleo. Porque si el código penal afecta, la amnistía creo que afectó más. Los litigantes, aquellos que han hecho del código penal su compañero de acción desde o fuera de los tribunales, coinciden en el cuestionamiento de la última reforma, pues la misma benefició a sectores en particular. Cuestionó desde la publicación de este nuevo código penal de Honduras que estaba siendo beneficiado para algunas personas, en este caso para algunos políticos o funcionarios, ya que las penas precisamente en los delitos contra la administración pública, si debemos decirlo, son mínimas y que en algunas de las ocasiones incluso estas personas procesadas no deberían poner un pie en la cárcel. A través de la historia en Honduras, las reformas sobre reformas al código penal han tenido diferentes actores, pero juristas internacionales hablan de procesos y periodos realmente atentatorios contra sectores en particular. Algunos de ellos, los medios de comunicación, la criminalización de la protesta y la violación a los derechos fundamentales humanos y otros. La comisión ya elegida en el Congreso Nacional para este trabajo está en proceso de reuniones. Con las imágenes de Alan Velázquez y la edición de Aldo Acosta, para HCH Noticias, Fanny Zúñiga.